Tenemos a Mark Segura, él nos va a hablar de crowdfunding y su tema se llama Rompiendo la banca tradicional. Hola. Tenemos 30 minutos, entonces me voy a ir un poquito rápido. Se supone que tengo que hablar de cómo estamos rompiendo la banca tradicional y les voy a explicar un poquito antes de eso del tema de crowdfunding, que seguro lo han escuchado y que la gente cree que es algo nuevo y yo no creo que es algo nuevo, de hecho ni siquiera creo que es una industria como tal el crowdfunding, creo que es algo que existe desde la época de los gladiadores, así que estaban todos ahí a ver si se moría el que estaba peleando y todos de que y al final hacían crowdfunding con la vida de una persona. Creo que si todos nosotros nos ponemos de acuerdo ahorita para comprar una pizza hicimos crowdfunding de pizzas, entonces no es algo nuevo, lo único que pasó es que nos estamos poniendo de acuerdo a través de internet y eso hace que todo sea muy dinámico y que los costos sean muy, muy bajos y eso está cambiando absolutamente todo. Antes de platicarles de esto, les voy a explicar un poquito qué hago para que sepan lo que les voy a decir. Y yo tengo una pequeña obsesión con los unicornios, no me refiero a este tipo de unicornios obviamente, sino a este tipo de unicornios. Empresas que están valuadas arriba de un billón de dólares y todos conocemos estas, todos queremos ser parte de estas como emprendedores, como inversionistas o hasta tomarnos una foto, pero queremos estar relacionados. Lo que a mí me pone un poco de malas es saber que todas viven afuera de México o de Latinoamérica. El ejemplo más claro es el de Uber. Un tipo que está en San Francisco, no le gusta el servicio de taxis porque era incómodo, porque no lo trataban bien y hace una empresa que hoy vale 60 billones de dólares. Cuando acá los taxis secuestran. Y nos tenemos que esperar a que esté empaquetado y de venta en Liverpool para poder empezar a consumir las cosas. No sé si sabían, pero la aplicación de Uberless o en Yucateco. ¿Por qué diablos lo tuvo que hacer allá y no lo hizo aquí? ¿Qué nos está faltando a nosotros para tener esas empresas aquí adentro? En México tenemos muchos más problemas que en Estados Unidos. Y una startup lo que hace es resolver problemas de forma sistemática. ¿Por qué diablos no tenemos unicornios en México y en Latinoamérica? Afuera hay mucha teoría de cómo hacer unicornios y billion dollar companies y lo que sea. Pero el único real fact es que un baby unicorn se llama startup. Y lo que tenemos que hacer para lograr eso es crear startups de forma sistemática. todo el tiempo y estarles invirtiendo y estar ok con el fracaso en ese sentido. Y por eso inventamos Play Business. Play Business es una plataforma de inversiones colectivas. Eso es, cualquiera de ustedes sube un proyecto de negocio o cualquiera puede invertir desde 100 pesos. Eso es lo que hacemos. No es muy complicado. Es crowdfunding, pero con equity. Compras pedacitos de empresas. ¿Cómo funciona? Subes un proyecto, le das click, inviertes, eres dueño de una startup. Se acabó la historia. Empezamos en el 2014 como empiezan todas las startups con una idea. En marzo, un año después lanzamos Beta y nuestro primer proyecto se llama Abrico. De hecho está por allá, si luego lo quieren ver. Cuando lanzamos la plataforma, Abrico levanta 645 mil pesos en nueve días y a partir de eso ya no hemos parado. Tenemos arriba todo tipo de proyectos, desde cosas de biotecnología, drones, entretenimiento, robótica, hasta el Uber del autolavado. Tenemos de chile, mole y pozole allá adentro. Hoy tenemos más de 1500 startups subiéndose a la plataforma. Somos más de 11 mil inversionistas activos y hemos movido casi 40 millones de pesos en los últimos 12 meses para emprendedores como ustedes o inversionistas como ustedes que ponen dinero en ese sentido. Y nosotros salimos, regresando al tema, les quería explicar esto para que tenga sentido mi plática. Decía, ¿no? Antes, para ser inversionista no tienes que ser millonario, pero para ser millonario sí tienes que ser inversionista. Y cuando dijimos esto, la gente nos dijo, eso es imposible y hoy ya podemos decir, como dude, please, ya se está haciendo, ¿no? ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque estamos transformando la banca tradicional, pero más como banca que se imaginen a Santander, como tal, necesito que se imaginen todo el proceso de inversión que antes funcionaba y era muy, muy caro. Y había muchas cosas que hoy, gracias al crowdfunding, se pueden hacer que lo abarata y hace que cualquiera de ustedes, con un clic, sea dueño de una empresa y que cualquiera de ustedes, subiendo un proyecto, reciba un millón de pesos 30 días después de que tiene su proyecto. Como no quiero nada más hablar yo, vamos a hacer esto. Tengo moneditas y me gusta aventar cosas. Entonces, hagamos esto. Voy a empezar a hacer preguntas de repente, el que la conteste bien, la avento una de estas y al final acérquese conmigo y le voy a regalar ya sea bootcamps gratis, para emprendedores, para inversión o cosas. Solo porque es más divertido, ¿va? Bien, entonces, chico. Eso está pixeleado a propósito. Los procesos antes se veían así. Si tú tenías un banco, la regulación que tenías, las cosas que tenías que hacer, si eras un fondo de inversión, todos los procesos que tenías que pasar para llegar al final, era una cosa del diablo que nadie conocía. Y el tipo que los tuvo que diseñar, no sé si estaba de malas o de verdad no había otra manera. Pero es una cosa complicadísima. Y las cosas complicadas cuestan dinero. Porque necesitas gente supervisando y necesitas muchas cosas. En el momento en que se conecta el crowdfunding, nos ponemos de acuerdo y sustituimos lo manual por lo digital y todo funciona muchísimo más limpio, es más fácil y más seguro hacer las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Antes, imagínense que ustedes levantan un millón de pesos y mil personas con mil pesos. Toma, les doy un millón de pesos. A ver, consigue las firmas de los mil alrededor de la república y a lo mejor te tocó un tipo en Suecia que te invirtió y nada más ir hasta allá a firmarlo es imposible. Hoy tienes cosas como firmas electrónicas avanzadas que te olvidas del papeleo. No tienes que imprimir nada. Un maldito clic y tienes a las mil personas ahí adentro. Tienes una cosa que se llama due diligence. ¿Han escuchado eso? El due diligence es en español es debida diligencia. Es la peor traducción del mundo. Pero lo que hace eso es te revisan que tú eres tú, que lo que quieres hacer está bien, que no tienes préstamos, que no tienes cosas que te están haciendo mal a tu negocio. El due diligence antes en un fondo tradicional era un tipo que se veía así, que lo tenías que ir a ver y llevarle 200 millones de papeles para asegurarte tu comprobante de domicilio, IFE, dos copias por los dos lados, ya sabes, como si estuviéramos como en un proceso de gobierno burocrático. Hoy el due diligence lo hacen las masas. ¿Qué es eso? En vez de que la persona, una sola persona absorba el concepto de saber que esa persona es la persona, entre los mil inversionistas se pueden revertir ese proceso, te cuesta un minuto y el costo es cero. Hace que cueste cero invertir y que sea igual o hasta menos riesgoso. Por ejemplo, una cosa que hacemos en Play Business es si tu proyecto con tus amigos y familia no levanta el 30%, no te publicamos porque la regla es muy fácil, si ni tu mamá está dispuesta a darte 100 pesos, ¿por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, es una forma en la que entre todos vamos descubriendo en qué proyectos invertir, en qué no, en vez de que un tipo que es este tome todas las decisiones, abarata los costos, lo hace más eficiente y disminuye el riesgo. Y por otra, tienes temas como de Cryptocurrency y de cadenas de datos que aseguran que tú la pagaste y me da igual el notario. O sea, es más fácil corromper a un notario si lo quieren ver a esto, esto es imposible, punto, no se puede. Entonces, tienes seguridad, tienes costos ceros, tienes dinamismo y es democratizar las cosas que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. Oye, si él tiene una idea de negocio que va a ser el próximo Google, o sea, no me refiero a un buscador, sino en el concepto de empresa, entonces nosotros decimos, está buenísimo, ¿por qué no podemos ser parte de su proyecto? ¿Y por qué él no vamos a ver en México nacer su proyecto si va a ser el próximo Google? Lo que estamos intentando hacer es, de forma sistemática, democratizar las inversiones por un lado y por otra que cualquier persona tenga acceso al financiamiento y con costo cero. ¿A quién le solucionamos la vida? ¿Al emprendedor o al inversionista? Va a primera pregunta, el que se acerque más le doy una moneda. Yay. ¿Cuántos inversionistas debería de haber y cuántos emprendedores debería de haber en porcentaje? Madres, no oigo nada. 80-20 donde 80 80 inversionistas. 60-40 y el 60 es? ¿Alguien más? Por una moneda. ¿Alguien de atrás para que si ganan? 80-20 donde 80 son emprendedores? Donde 80 son emprendedores. 90-10 donde el 90 es? Inversionistas. ¿Dónde el 95 es? Inversionistas. Y la respuesta correcta es, no sé por qué se fue, pero es 99.9 inversionistas. ¡Fallé! Es que fue a la izquierda, tengo que cambiar de... ¿Por qué es esto? A ver, es bien fácil, no todos tenemos que ser emprendedores. Aquí probablemente sí porque estamos en el evento, pero si somos 120 millones de mexicanos, no todos tienen que emprender. Eso, a mí es un concepto que últimamente me está poniendo de malas, que está trendy emprender, está trendy ser startupero y ahí vamos todos y jugamos a ser one-thepreneurs. No necesita ser el emprendedor para participar en un negocio. Puedes pertenecer de mil y otras formas y igual ser parte de ese éxito. No necesitamos a los 100 millones de Google, necesitamos a las próximas personas que lo van a cambiar y pueden ser todos ustedes, pero aún así siguen siendo el punto cero uno. Pero si entre todos no empezamos a invertir y a creer en los proyectos de los demás, entonces no existe ni este. No necesitamos muchos emprendedores, necesitamos personas que quieran hacer las cosas, que encuentran un problema, encuentran una solución. Lo que sí necesitamos es que todos nos involucremos, que es completamente distinto. Algo que está pasando es que creo que vivimos en una etapa en donde la única constante es el cambio. Y como lo veo es un poco como en la etapa de los dinosaurios, en donde antes llegaba el T-Rex y si llegaba pues pélate, ese brother te va a comer y no tienes nada que hacer si eres más chiquito y lo más probable es que seas más chiquito. Y de repente cayó un meteorito, llegó todo de tierra y el T-Rex era grande, gordo y poco flexible. Los más chiquitos se empezaron a meter en hoyos, sobrevivieron y hoy se llaman mamíferos y entonces ya nacimos nosotros. Creo que ese meteorito ya cayó y se llama tecnología. ¿Qué pasa? Hoy una persona del Politécnico Nacional o de la escuela que quieran con una computadora y acceso a internet, o sea, aquí hay un montón, tiene la misma capacidad de alcance y de creación que un Ph.D. de Stanford o de la universidad que quieran. Ya no existen esas barreras y todos los grandes están muriendo, todas las industrias están cambiando, absolutamente todas. Hoy vengo a hablar de FinTech, pero acuérdense, no sé, acuérdense de mis amigos de Blockbuster. Tenían todo para ganar, todo. Ya no existe. Bueno, si alguien sigue yendo a Blockbuster aquí, creo que tenemos un problema, pero llegó este y lo cambió. Y aparte la historia es que Netflix se acercó con Blockbuster a decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y Blockbuster le dijo, eres un idiota, aquí el futuro no está en el streaming. Y hay un paper del CEO de Blockbuster diciendo, el futuro está en las máquinas dispensadoras de películas. ¿Por qué? Porque era un T-Rex, porque no tenía la capacidad de movimiento y Netflix, que era una mini-empresita, cambió una industria para siempre. Porque Netflix nos cambió la industria para siempre. O pensemos en este. ¿Se alcanza a ver? Es en carta 97 de Microsoft. Ellos eran dueños de la información antes. Todas las tareas y las cosas salían de esa cosa. Y alguien se preguntó, oye, no, espérate, lo podemos cambiar, ¿no? Hoy, ¿quién está dispuesto a pagar por la información? Dicho hoy, a mí me quitan esto un día y se me acaba la vida. No sé ni a dónde tengo que ir. Ya somos... ¿Por qué? Porque cambió una industria. O Kodak. Tenía una empresa de 100 años que hizo el momento Kodak, modificó, creó una industria. 98% del mercado en los 90's. La cámara digital se inventa dentro de su empresa, se la presentan a los CEOs y le dicen, bueno, al CEO y al Bordy, eso le dicen al que inventó la cámara, oye, tú eres un imbécil. O sea, ¿no te has dado cuenta que nuestro negocio está en la venta de rollos fotográficos? O sea, ¿tú eres tonto o qué? Si dejamos de vender rollos, dejamos de hacer negocios. ¿Y tardó qué? ¿Les gusta? Aprox 15 años en que la cámara digital matara la industria antigua de Kodak. Y tardó 18 meses en que una aplicación matara la industria de las cámaras. Hoy, ¿quién compra una? Si no es como fotógrafo profesional o algo así. Entonces, tenemos una cámara y con eso todos ya somos super hipsters, cool. La única constante es el cambio en ese sentido. Todas las industrias van a cambiar, inclusive lo de fintech. ¿Para qué les va a funcionar el cambio de fintech? Porque es el motor que hace que esto crezca. Que todos estos tengan acceso al financiamiento de forma inmediata y que ya no sean parte de ese T-Rex en absolutamente todas las industrias. ¿Ubican Corporación Hyatt? Hyatt lleva 70 años construyendo hoteles. Tiene unos monstruos de concreto como hoteles. Hyatt está evaluado en 8 billones de dólares. Airbnb es la empresa más grande de hoteles en el mundo. No es dueña de ningún hotel. Lleva 8 años en el mercado. ¿Alguien me puede decir su evaluación? ¿No tiene idea? ¿Cuánto? 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de dólares. 30 billones de dólares. Eso sería. 30 billones de dólares. Ok. ¿60 qué? ¿De qué? 60 millones de dólares. Pero díganme completo. 300 pesos. 300 qué. 300 millones de dólares. Ahí no vale porque la googleó. O es la más lista. ¿Cuánto? 24 billones de dólares. 8 años. 70 años construyendo hoteles. Es que ganaron allá. No digo nada. ¿Quieres pasar a decir? No. Es que no tengo nada. ¿Hace tres días pasó eso? Sí. Hace tres días tuvo una nueva inversión y llevó el 30 mil millones. Siento que te mereces una moneda por dar ese dato y corregirlo. Cuidado. Perdón. Vean esto. 70 años construyendo hoteles. 70 malditos años. Tienen unos monstruos de concreto y un tamaño de inversión gigante. 8 años. La empresa más grande de hoteles del mundo. No soña de ningún cuarto y vale más del doble. O estos. ¿Quién iba a pensar que el próximo Facebook, el próximo Twitter, el próximo Snapchat se iba a llamar Uber? En el sentido de evaluación. ¿Sabía qué belleza? La empresa de taxis más grande no es dueña de ningún taxi, no tiene ningún chofer en su nómina y todos los choferes le trabajan a él. La industria del taxi no se podía digitalizar. Lo que está pasando ahora o la tendencia es digitalizar lo indigitalizable y que esto funcione así. ¿Quién iba a digitalizar cuartos de hotel o taxis? Es como, pues te tienes que subir, ¿no? No parece viable. Pues ya es viable. La única constante es el cambio en ese sentido y en la industria de fintech lo que hacemos es que es nuestra chamba hacer igual de eficientes esas industrias para que las personas que encuentran problemas y lo resuelven tengan acceso al financiamiento y a todos a todos esos sentidos. Les voy a... Ah, bueno. Pero lo curioso es obvio, ¿no? Netflix, Google, Facebook, Google, que cool. Pero, ¿cómo empiezan las cosas? ¿Y cómo nos debemos de ver nosotros como startups? Esta es la historia de dos tipos que están en Stanford en 1995 y uno le dice al otro oye, traigo una idea. ¿Qué onda? Y si juntamos toda la información del mundo y le dice orale va y así se veía la primera vez que Google levantó inversión en 1998 levantó 100 mil dólares lo que es equivalente a un millón de pesos. La realidad es que pone de malas que alguien te pide inversión con un logo de WordArt. Es como que es caro, ¿no? Pues no, porque si no fueran así no necesitarían inversión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos los que emprendan así se ven y está bien verse así. Todos ponen de malas en su imagen sí y está bien porque si no no necesitarían la inversión. Pero hay algunos que tienen la capacidad de ver lo invisible. Google era el buscador número 12. Larry Page, su fundador tuvo que pichar 357 veces antes de que alguien le invirtiera. Yo hubo un tipo que le dijo yo te doy 100 mil dólares. ¿Qué hubiera pasado por una monedita si cualquiera de nosotros hubiera invertido mil pesos en Google en 1998 ¿cuánto dinero hubiera ganado en 2010? Por una monedita. Por mil pesos. 12 años después. No lo van a encontrar en internet. Es un cálculo en el que nosotros hicimos. ¿Nadie? ¿Un millón de? ¿Un millón de pesos? ¿Diez millones de pesos? ¿Qué? ¿De? Mil millones de dólares. O sea, un billón de dólares. ¿Cien millones de pesos? Google tendría el triple exposición de tecnología que tienen ahorita y un billón de dólares no vale. vale aproximadamente que sea 100? Fácil. Las demandas que tienen con Oracle son de 10 billones. Con Apple también y no le pegan. Así que ahorita tendrían aproximadamente un trillón de dólares. Ok. En ese sentido nada más me voy a meter por el tipo de razonamiento. La empresa está avalada en casi 400 billones de dólares. Casi 400 billones. Entonces una inversión de ese tamaño no podría valer más de lo que vale la empresa completa. En ese sentido bajo ese razonamiento. Vale hoy Google ahorita vale un poquito menos de 400 billones de dólares. Y es de las empresas más grandes. Piensen esto. Son mil pesos. O sea, ahorita cualquiera de nosotros podría invertírselos a Google si estuviéramos allá. 50 millones. Ya no me acuerdo quién dijo qué caray. Ya no sé. ¿De qué? 30 millones de pesos. Pues ya. ¿Alguien más? 3 millones de pesos. La realidad es 30 10 millones de pesos. Bueno. Ya no me acuerdo quién dijo qué. Pero bueno. Voy a confiar en su honestidad a ver quién dice. Aparte es chistoso, ¿no? Porque cuando Google sale a la bolsa y se ve así en el 2004 todos dicen es obvio y yo lo hubiera invertido. Bullshit. Nadie le hubiera dado un peso al Google de WordArt. Pero eso es lo que tenemos que romper. Así se ven las startups y cuando son exitosas se ven así. Hubiéramos ganado 420 420 millones millones de dólares por mil pesos invertidos en Google. 12 años después. 420 malditos millones de dólares. Porque así funcionan las startups. Tienen dos opciones. O cambian una industria o se mueren en el proceso. High Five no cambia una industria. Facebook sí. Si alguien tiene High Five por favor déjelo usar. En tu entrevista con Edwin Moreno mencionaste que eran 42 millones de dólares. Sí, eso es un typo. Ese es un error de un cero. Pero bien, quiere muchas monedas el muchacho. Lleva dos. Me pidieron que me tardaba media hora y como tardamos tantito voy a dejar para preguntas o para lo que quieran. A grandes rasgos lo que quiero que se lleven de esto es que todas las industrias están cambiando. De nuestro lado de FinTech nuestra responsabilidad es bajar los costos y darle acceso a las masas. Esa es mi definición de lo que deberíamos estar haciendo todos. Que con un clic o que de la forma más simple puedan lograr esto. De su lado me da igual la industria que escojan la tienen que cambiar. Si quieren hacer hoteles si quieren hacer entretenimiento si quieren hacer lo que quieran. Pero encuentren un problema y propongan una solución. Si el problema es lo suficientemente grande van a cambiar una industria. Y si la solución que proponen tiene la capacidad de ese problema. Eso es un startup. Un problema encuentras un problema propones una solución a través de innovación. Haces eso y el dinero te va a caer de todos lados. Porque sobra la inversión en México. En serio. Todo el mundo dice nadie, no, ¿dónde está la inversión? Hay más dinero que buenos proyectos. A mí me cuesta más trabajo encontrar proyectos de valor que gente que le dé dinero a ese proyecto. Hay 1.500 startups, 11.000 inversionistas, hoy hemos fondeado 40 startups en los últimos 12 meses con 40 millones de pesos. Personas así que los encontramos aquí. ¿Qué onda? Buen proyecto. Va para arriba. Y ya de repente cambiaron una industria. Así tiene que funcionar. No es tan complicado. No tiene que ser un tipo de traje y tú yendo todo vestido así que ni te sabes poner bien la corbata a picharle a ese tipo. Así no tiene que funcionar. Estamos en una época en donde si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, para dejar tres minutos de preguntas o lo que se pueda. Gracias. Gracias. Hablando sobre la plataforma al ser uno inversionista como digamos qué parte proporcional te toca en base a lo que tú aportas tomando como ejemplo los 100 pesos mínimos que te piden. Siempre es una regla de tres. Si la empresa vale un millón de pesos y alguien levanta 100 mil pesos tiene que dar el 10%. Play Business tiene un algoritmo de evaluación bastante elaborado hecho para países emergentes. Ahora tú dices por 100 pesos me quedo el punto 0001. Sí. Pero yo no sé por qué o dónde explicaron eso si venía así que en un libro de texto gratuito de la SEP que era importante quedarte con un porcentaje de un negocio. El porcentaje sirve para una cosa. Reparto de utilidades. Si yo pongo un restaurante que me da utilidades cada mes y tengo el 10% pues me dan de los 100 pesos que reparte me dan 10 pesos a mí. Súper. Las startups no reparten utilidades. Google se tardó 8 años en repartir utilidades. Como funcionan los inversionistas de startups es que yo compro un valor bajo compro una evaluación de un millón de pesos y vendo una evaluación de 100 millones de pesos y mis mil pesos se multiplican por 100. Entonces el porcentaje que te quedas es mínimo pero el porcentaje te da igual porque no te van a dar utilidades. O sea, te aseguro que no te las van a dar. Ah, ok. Gracias. Vientos. Si la empresa implica algún tipo de derechos de autor o patente ¿qué pasa con estos cuando ya consigue la inversión? ¿Se vuelven un activo ¿se vuelven un activo de la empresa y son propiedad de todos los inversionistas o solamente quedan en propiedad del CEO? Vamos a decirlo así. Depende como lo estructures. O sea, a niveles genéricos. Pero en Play Business como funciona es que imagínate que tú vas a hacer una fiesta para tocar todos los temas de propiedad intelectual y absolutamente todos los activos y dices esta fiesta es de traer cosas. Si alguien llega y pone unas papas no son sus papas son las papas de todos y cada quien trae cosas distintas. Tú a la fiesta llevaste una patente que podría ser pusiste la casa pero eso se vuelve propiedad de la fiesta. No es como ah, no es mi casa entonces tú no puedes pisar ese cuadro ah, son mis papas no puedes agarrar la de la izquierda. Así me explico es un total para eso son las personas morales para no tener que dividirlo en ese sentido. Ustedes me cortan ¿eh? Una última pregunta. Bueno había escuchado antes de ti en Disruptivo y se me hizo bastante interesante una parte que habías mencionado que había durado como seis meses en poder diseñar todo este tipo de modelo de negocio porque las leyes lo impedían ¿no? Entonces se me hace muy muy padre eso que hiciste de cómo combinaste lo que es el derecho y la economía entonces quiero saber qué fue más o menos lo que investigaste o qué tipo de libros porque a mí me impresiona eso que hiciste como para poder hacer algo no igual pero pues aprender a hacer ese tipo de innovación en cuanto a fiscal y las leyes ¿no? La innovación le voy a hablar a todos la innovación real de play business está en el modelo jurídico la primera innovación decían que hacer play business era ilegal yo decía que no es cierto yo estudié derecho de economía luego trabajé un montón de tiempo y luego dije a la mierda el trabajo voy a hacer play business y ya ¿no? y en ese sentido me tardé así como la gente innova en programación y en código o en producto o en lo que sea nosotros lo hicimos en leyes así como hay coders que leen y entienden lo que está pasando pues yo eso hago con las leyes y para mí es o sea un programador ve leyes y se friquea yo no me friqueo si veo código de programación pero y entonces me puse a investigar y al final creé una especie de documento que implica que son cosas como de 300 páginas que implica 17 leyes 19 tratados internacionales y 250 jurisprudencias yo sé que parece como ah es mucho pues sí pero al mismo tiempo no se me hizo tan porque era lo que yo sabía hacer es como si un tipo hace una página o hace una plataforma un app o lo que sea un juego y tú lo ves y dices está cañón y él dice como pues no porque es lo que hago es un poco en ese sentido mi recomendación es métanse en cosas que le gustan en que tengan vocación y algo que quiera un cliente si hacen eso eso se llama hacer un startup entiendo cómo funciona y me gusta cómo funciona y el cliente le atrae no en ese sentido qué libros vi qué cosas 200 millones de cosas pero bueno se me acabó el tiempo los dejo con los otros los que tienen moneditas ahorita les explico qué onda gracias